Hay una vieja que era especialista para hacer las arepas. Le voy a enseñar cómo hacía las arepas. Ella cogía la bolita de Mazakive. La aplastaba en el sobaco. Y el huequito se lo hacía con el pico de la teta. Recibió una llamada. Doña Juana, dos mil arepas para el hotel. Hilton. ¿Cuántas? Dos mil quinientas. Bueno, en una hora están allá. Con queso, sí, huevo y... Sí, dos huevos. Con carne. Bueno, en un cuarenta y cinco minutos. Dos mil quinientas. Va para esa. La vieja con el fogón. El caldero. El aceite. La bola de masa. La carne. Los huevos. Traje quitado. Teta afuera. Ahí hay un man que está viendo la velocidad de la vieja a la cabeza. Le da la vuelta así. Y la vieja. Hasta como hay que no joda, Doña Juana. Y usted si es rápido, la pasea de la rampa y la ve así. Ojalá viera a el marido mío haciendo los roscones. Venía la muchacha clarita moviendo la porquería con un camino así, ve. Hasta ahora. Y le dice uno típico y dice, adiós mamita. Si así como caminas cocina, me comas tan quemado. Y un palenquero que está parado en una esquina y que mierda, yo hasta no me la sabía. Ahora que yo llegue a Palenque, la primera que vea, le están por ese tronco y bombazo. Y el palenquero se fue para Palenque en una mototancia a las 11 de la mañana. ¡Ya! Llegó a las 12 menos 25. Se paró en una esquina así en Palenque. Y que carajo, la primera que vea, le están por ese tronco y bombazo. En esos momentos venía pasando una muchacha que le faltaban 7 dientes. 4 arriba y 3 abajo. Era ñata tuerte y una nube en el otro ojo. Medio oreja, se le estaba cayendo el pelo. Tetas caídas, sabañones, la naki, yo me atrasé la piel y caminaba. ¿Y qué? Y dice el palenquero, carajo, si así como caminas cocinas tú misma, te mamas tu comida, malparida. Puso que mi mano, buenas tardes. Buenas tardes, papá. ¿Cómo va todo? Bien, 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 gracias a Dios. Puso una preguntita, mi vale, aquí en confianza. ¿Usted se hace la paja? Que si yo me he hecho la paja. Ajá. Yo me la he hecho hasta tres veces en ayunas. ¿Y en ayunas? Y en ayunas, la paja es bacana. ¿Y qué tal, qué tal es la consecuencia? Sí, la paja trae muchas consecuencias. Mira, mira, mira. ¿Cállera, venga acá? Míralas. ¿De qué te provino esto? Un pala paja. La paja. Hay que se den cuenta que la paja es buena, pero trae consecuencias. Mira, lo que proviene de la paja. Así que cuida. Todo en exceso es malo. No te hagas tanto la paja, mira, la consecuencia que trae la paja. Te lo dice el luce. Te la dejo ahí. 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 Te la dejo ahí.